¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos al mundo de Kini! ¡Hola, hola! Amiguitos, el día de hoy estamos aquí en PKX de... ¿Por qué? ¿Qué? Diles, Kini, ¿qué ha pasado? Ya se completó el puente. ¡Así es, amiguitos! Ya por fin se nos ha completado aquí el puente. ¡Miren! ¡Oh! Todos, amiguitos, van a poder ir a agarrar... ¿Qué tenemos que agarrar, Kini? El cofre. ¡El cofre, amiguitos! El último cofre que nos faltaba. Miren, aquí está con nosotros nuestra amiguita que se llama Freki. Miren, ahí nos está esperando. Pero ¿cómo le hicimos que estábamos grabando? Miren, ahí está. ¡Sígueme! Hemos estado jugando con ella. ¡Espérate, amiga! Espérate, mira, vamos, vamos, vamos. Es niña, mira, porque tiene su traguicito bien bonito. Así que, amiguitos, ¿eh? Si tiene chonguitos, ¿por qué es niña? Es niña, así es, Kini. Ya le agarré el truquito. ¿No te caes? Ya le agarré el truquito. Aguas, aguas, porque falta un pedazo. Así que, amiguitos, miren, lo que tenemos... Ese pedazo se lo comieron. Sí, ese se lo comieron, ¿verdad que sí, Kini? Así es. Cuidado, cuidado. Yo pensé que iba a ser todo seguido, pero no. Así que, amiguitos, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a agarrar el cofre para ver qué es lo que tiene. ¡Uy, Kini! Hijo, a ver si me caigo. Sí, ahí sí te caes. Así que, Kini, con cuidadita. A ver, dale hacia acá, hacia arriba para ir viendo. Aquí, mira, así eso. Así que, amiguitos, ¿qué crees que tenga su cofre, Kini? ¿Pastelitos? No sé yo. No sabes, ojalá que tenga muchos pastelitos, amiguitos, para poder comprar más mueblecitos que nos gustaron muchísimo. ¿Verdad que sí, Kini? Y de hecho, amiguitos, compramos ya la casa fiesta y la decoramos. ¡Uy, Kini, ya estamos a punto! ¿Dónde está nuestra amiguita Frequín, que ya nos dejó? ¡No, no, 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 no! Por lo menos se me cayó en un trocito. Lo bueno que nos caímos en el mismo ahí puente en el espiral. Así que, bueno, vamos a darle, vamos a darle. O mejor tú, mamí, le mueves. No, dale tú, sí le estás haciendo muy bien. Así que, dale, Kini, un poquito más. Dale, dale, pero llegamos, ojalá. Kini, ya quiere abrir ese cofre. ¿Qué tendrá? Era el último que nos faltaba. Ahora sí, mira. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, mira, ahí nos esperó nuestra amiguita. Qué bueno que nos escuchó. Ella me está dando una pancita. Te dan cosquillas en la pancita, ¿qué? Sí, ya me está dando. Pero no te caes, solamente dale con cuidado. Mira cómo se ve PKXD, bien padrísimo. Dale, Kini. Mira. ¡Oh, qué padrísimo! ¡Vamos, Kini, vamos! ¡Vamos, Kini, vamos! Que ella quiere ir a agarrar este cabre. ¿Cómo? Así, mira. Ah, mira, ahí está saludando a nuestra amiguita. Así, ¿verdad? Despacito. No te vayas caminando, amiga, que luego te caes hasta el infinito. Se cae hasta el infinito, ¿verdad que sí? Ya vamos a llegar, amiguitos. Mira, enséñales, Kini. Mira, ya llegamos a la parte más alta, amiguita, aquí del faro. ¿Quién sabe si nuestra amiguita ya la habrá agarrada? Miren, ahí está junto con nosotros. Dice, Kini, esta fiesta fue posible. Gracias a ti. Muchas gracias. ¡Qué padre, qué padrísimo! Dice, ¿qué tal si invitas a todas tus amistades para disfrutar de este evento? Celebra este día tan especial. Miren, amiguitos, esto es lo que nos pusieron al momento de llegar hasta la parte de medio arriba, aquí de este faro. Ahora que sí, miren, aquí están las letras. ¿Qué padrísimo? ¿Tenemos una bloxicola? A ver, chécala, a ver si tenemos una bloxicola. Yo digo que sí. ¿De abajo? Sí, porque yo compré muchísimas ahí. ¿Ahora dónde están? Sí, mira, tenemos 14, Kini. Sí, 14, 14. Sí, cuando estuvimos recogiendo así los pastelitos, amiguitos, estuve comprando bastantes. Así que, Kini, mira, enséñales cómo está el pastel. ¡Uy, no te lo vayas a agarrar! ¡Ay, dale, dale, dale para arriba! Dale, súbete. ¡Mira, miren! ¿Qué vas a hacer? ¡Oh, miren, ahí está, amiguitos! Nos habíamos tomado una foto, Kini, ahora sí. Porque la vez pasada no nos tomamos fotos, así que... Sí. Ahora sí, ponte para... Ahí ponte, te puedes poner de este lado, ¿no? Así, ahí está. Listo, ahí te quedas arribita para tomarnos una fotito. Ahí está. ¡Uy, qué padre, ella se va a querer! Ya por fin se compré todo este puentecito, mira. Mira, Fretti nos dice... Aquí, aquí. Espérate, amiguita. Sí, aquí. Nos estamos tomando una fotito. Tómate la fotito, Kini, ahí del recuerdo. Mira, y va a salir también nuestra amiguita. No te muevas, amiguita, por favor. ¡Uy, está! ¡Qué padre, Kini! Vale, vamos a compartir lo de que ya llegamos. Llegar hasta allá, hasta me la ribota para alcanzar el... Ahí está. El cofrencito, ¡uy! Ahora sí vamos a agarrarlo, Kini. Ahora sí se viene lo mero. Bueno, vamos a agarrar el cofre, amiguitos. ¡Uy! ¿Quién me picó? De felicidad. No, nadie. A ver, vamos a saltar hacia allá. A ver, me voy a subir aquí. ¡Uy, uy, uy! Dale hacia allá, Kini. ¿Qué pasó? ¿Te vas a subir ahí? Ah, miren, ahí, Kini. Ahí va a ir al cofre. Pero vamos a agarrar el cofre, a ver qué tiene. Tiene 200 moneditas. Nos dieron 200 pastelitos. A ver, ¿qué más nos van a dar? ¡Uy! Vamos a subirnos ahí. Interesante esto, ¿verdad que sí? Vamos a subirnos ahí. Ahora sí te vas a subir. Dale, dale, dale. El coilo a plano. Ah, sí, mira. ¡Uh! Miren, amiguitos, aquí estamos en el número 2, ¿verdad que sí? El aniversario de PKXD. Ojalá que no se acabe. No, no, no. No, no quiero. ¿Verdad que no, Kini? Porque está súper padrísimo esta actualización. Y miren, desde aquí, amiguitos, vemos... ¡Ah! PKXD. Vemos todo PKXD, las islas. El parkour, ¿verdad que sí, Kini? A ver, dile a la amiguita. Mira, ahí está saludando a nuestra amiguita. ¡Vale, amiguita! Ahí es una nueva amiguita aquí en el canal. ¡Qué bueno! ¿Verdad que sí, Kini? Ojalá que se diviertan mucho. A ver, vas a ver otro blog, chico. A ver. ¿Y luego qué vas a hacer? Ah, vas a saltar ahí en la velita. A ver, dale. Dale, dale. ¡Ay, mira! ¡Ahí, Kini! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Soy un dios! ¡Kini es un dios! Dice Kini. ¡Qué padre es un dios, Kini! A ver, déjame cambiar el traje para que ya sea un nadie. A ver, ¿y cuál te vas a poner el trajecito? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ese. A ver. ¡Soy un dios! ¡Ay, eres un dios, Kini! ¡Mira qué padrísimo amiguita! Se ve todo desde aquí, ¿verdad que sí, Kini? ¡Soy un dios! ¡Me aviento! A ver cómo se siente. A ver, aviéntate. ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ah! ¡Ay, amiguitos! A ver si avienta nuestra amiguita. Estuvo bien padrísimo todo, amiguitos. Así que ojalá y les haya gustado muchísimo este video, ¿verdad que sí, Kini? Sí. Sí, de que agarramos el cofre secreto que estuvo súper padrísimo. Recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones. Y, amiguitos, participen en la rifa para que se puedan ganar gemas, ¿verdad que sí, Kini? ¡Qué padrísimo! ¡De verdad! ¡De verdad! Y, amiguitos, bueno, no nos despedimos. Nosotros nos quedamos aquí con nuestra amiga Frequín. Vamos a estar jugando parkour y otras cositas más. Así que, amiguitos, bueno, nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!